Estos celos Estos celos Al rase tu escote Tu lunar Que tarde comprendí Contigo tenía todo Y lo perdí Estos celos Me hacen daño Me enloqueces Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí Si, si Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Te miré Me confundió el llanto Que rodó Surgió una esperanza Pero no No Ya no llamó No Y fue mi error Que tarde comprendí Contigo tenía todo Y lo perdí Estos celos Estos Me enloqueces Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí Si, si Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Estos celos Me hacen daño Me hacen daño Me enloqueces Jamás aprenderé a vivir sin ti Oigo Lo peor es que muy tarde Comprendí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí fuerte Y lo perdí ¡No! ¡Yo! ¡Rudy!